Político de antaño y con un posesionamiento en la estructura, renuncia al Partido Revolucionario Institucional, el PRI. El motivo es porque nunca le dieron la oportunidad de superarse. Colaborador fiel y con una amplia experiencia de trabajo político de 30 años, se siente estancado, un simple militante que lo ocuparon nada más para el trabajo y conseguir los votos en las elecciones. Así lo informó Francisco López Varela, quien brinca el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, porque ve un proyecto político verdadero en la corriente del Foro Nuevo Sol de Lázaro Cárdenas y fungirá ahora como el Coordinador General de la Estructura Política. Fui representante del partido, durante Casillas, como todo militante simpatizante que inicia en este partido que dejo, que fue por muchos años mi casa, que me arrojó. Entonces, como representante de Casillas, representante de partido, representante de los aspirantes o candidatos en su momento, también he ocupado algunos cargos no menos importantes como fue asesor del movimiento territorial que presidía en ese momento el licenciado Guadalajara Peña, con Carlos Cisneros, el licenciado Carlos Cisneros, fuimos de los pocos militantes que nos importaba nuestra casa y logramos remodelarla en sus gestiones de Carlos Cisneros. Bueno, también fui secretario técnico del Comité Municipal en la gestión de Felipe Lunes, fui coordinador regional en las pasadas elecciones de Armando Carrillo. Luego de notificar al INE su renuncia, López Varela, ahora militante del PRD, habló de su última actividad en el tricolor. Los motivos por los que yo renuncio al partido es porque siempre estuve en los comités, diferentes comités, diferentes dirigentes municipales, pero siempre ocupando secretarías importantes de la estructura política, pero nunca con la oportunidad de ser tomado en cuenta para una regiduría, una publicación local, una presidencia del partido, mucho menos para hacer prenda musical. Sí renunció, todavía funciona el presidente municipal que en su momento era el candidato y al cual lo hice presidente porque fue uno de los cuatro principales actores, porque el municipio se divide en cuatro regiones. Las promesas de campaña de en ese momento candidato pues no fueron suficientes, no fueron suficientes para mí, porque el señor hasta la fecha no ha tenido la capacidad o la dignidad de recibirme, ofrecerme una propuesta para mis gentes, que es lo principal. A mí sí me la hizo, la propuesta, pero a mi gente no. Entonces yo me debo a la militancia, a la gente que cree en mí. Yo soy un político convencido, gestor, no un político chambero. Muchas gracias a todos los compañeros militantes, seguiremos siendo amigos. Tienen en mí un amigo siempre que les puede ser útil en lo que ellos así lo deseen. Yo no estoy peleado con nadie, simplemente no estoy de acuerdo en las formas y prácticas que se llevan a cabo con los líderes. Reportó para Contextos Norbel García.